Expresiones artísticas de diferentes puntos de nuestro país en un solo lugar. A veces se ven las cosas pero no se sabe de dónde son, quiénes las hacen y cómo las hacen y desde cuándo se hacen. Entonces el propósito del Museo de Arte Popular es precisamente dar a conocer eso. Primero a los artistas populares que en muchos casos están prácticamente marginados y la idea es que los conozcan y vayan a visitarlos a los lugares. Y para reforzar estas ferias de arte, el Museo de Arte Popular lanzará diferentes talleres artísticos. La idea es que cada semana, 15 días, haya una actividad. Hoy iniciamos la del año con talleres. Por ejemplo, vamos a tener talleres de elaboración de globos, que viene un artista de San Anteo a Catarina. Papel picado, que lo hace un artista de Izalco, que es una tradición local. En fin, son una serie de actividades, talleres, charlas, conferencias, que son parte de todo el contenido de las manifestaciones populares del país. Aliméntese del arte salvadoreño y ayudará a generar ingresos a muchas familias, pero también a valorar nuestras raíces. En este momento nosotros también tenemos abierto el espacio para cualquier otra actividad que la gente lo solicite en el periodo que estemos de transición hacia la apertura del centro cultural. Con imágenes de Juan Arreaga, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.